Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo pagar el monto total de nuestras compras realizadas con Mercado Crédito utilizando nuestra tarjeta de débito digital. Nos dirigimos al perfil de nuestra cuenta, Mercado Crédito, y aquí podemos visualizar el monto total a pagar. Antes de explicar cómo podemos pagar el total, explicaré estas dos fechas. La fecha de corte es el día en el que Mercado Crédito va a hacer un corte al historial de las compras y se van a sumar todos los montos dependiendo de las compras que se hayan realizado y que se deben pagar hasta este día. La fecha de vencimiento es el día que tenemos como último para pagar el monto total que aparezca aquí. Esta fecha es importante ya que si llegas a pagar después de esta fecha se te acumularán intereses además de los que ya estás pagando por utilizar la opción de Mercado Crédito. Por eso es mejor pagar antes o ese día y evitar más intereses. ¿Cómo funciona la fecha de corte y la fecha de vencimiento? Esta pantalla que aparece en Mercado Crédito fue mi fecha de corte y mi fecha de vencimiento que fue el 5 de diciembre y tengo hasta el 15 de diciembre para pagar este monto. Yo realicé esta compra con Mercado Crédito el día 18 de noviembre y la cantidad a pagar es esta, únicamente por este producto. Si por ejemplo yo hubiera hecho dos compras más con Mercado Crédito no a meses sin intereses sino utilizando la opción Mercado Crédito antes de mi fecha de corte, que en mi caso es 5 de diciembre, lo que sucedería es que el 5 de diciembre Mercado Crédito hace un corte a mi historial de compras y dice Ok, hasta esta fecha realizaste la compra de tres productos, entonces esos tres productos me los tienes que pagar en tu fecha de vencimiento, que en mi caso es el 15 de diciembre. Ahí tendría que pagar la cantidad que me apareciera aquí, es decir, a estos 45 se le aumentaría la cantidad de la mensualidad de este producto y la mensualidad de este producto. Aquí sería muchísimo más. Es por eso que la fecha de corte nos sirve para ver el total acumulado de las compras hasta esa fecha. Ahora, ¿qué pasaría si el 6 de diciembre yo hubiera realizado otra compra? Es decir, después de mi fecha de corte. Esta compra realizada el 6 o el 13 de diciembre no debo pagarla el 15 de diciembre, sino hasta la siguiente fecha de corte. Porque el 5 de diciembre ya se había hecho el corte y esta compra evidentemente no entraba porque fue un día posterior. Esto es un beneficio de tiempo. Si por ejemplo el día 4 de diciembre yo hubiera querido comprar algo con Mercado Crédito y como ya sé qué significa mi fecha de corte que es el 5, si yo le hubiera comprado el 4, esa compra sí hubiera entrado en esta fecha de corte y lo tendría que pagar el 15 de diciembre. Entonces lo ideal sería esperarse a que pasara la fecha de corte, en este caso puede ser un día siguiente, y realizar esa compra para que ya no entre en esta fecha de vencimiento, sino hasta la próxima que sería un mes después. Por eso es bueno saber qué significa la fecha de corte, cuándo es y cuándo es nuestra fecha de vencimiento. Esto nos ayuda a aplazar, en caso de así quererlo, el pago de alguna compra. Volviendo a mi caso real, yo compré este artículo el 18 de noviembre, pero no realicé yo más compras con Mercado Crédito, ya que los intereses son bastante altos y es mucho mejor comprar a meses sin intereses con tarjeta de crédito. Esta opción la utilizaría únicamente para productos que en realidad no ofrecen meses sin intereses. Entonces como ya no realicé más compras, este es el único monto total a pagar, por lo que hoy 6 de enero, en mi caso, yo ya estoy segura de que ya no debo pagar más porque la fecha de corte fue el día de ayer, y entonces ya puedo realizar el pago antes de esta fecha. Se hace un clic aquí en pagar y nos dan estas opciones. A mí no me aparece la de Mercado Pago, puesto que solamente tengo 45.45 pesos en mi cuenta y me está faltando para esta cantidad que debo pagar, así que no me habilita esa opción. Pero tenemos la opción de agregar una tarjeta de débito de cualquier banco, utilizar efectivo, es decir, podemos ir a alguna de estas tiendas y realizar el pago, solamente que hay que tener en cuenta en cuánto tiempo se acredita ese pago, ya que por ejemplo, en Oxxo tarda hasta dos días hábiles, además de que algunas suelen cobrar una comisión por hacer ese tipo de pago en su tienda. Y la otra opción es transferencia electrónica, y aquí puedes elegir cuál es tu banco y realizar la transferencia. En mi caso voy a utilizar la tarjeta de débito digital de PBVA. Este tipo de pagos en internet, lo ideal es pagarlo con tarjeta digital, ya que este número cambia constantemente en determinado tiempo, y es un número que no se encuentra en la tarjeta, sino en la aplicación de tu banco, y como cambia constantemente, nadie puede tener acceso a él. Una vez agreguemos los datos de la tarjeta de débito digital, damos clic en pagar. Aquí nos indica que el pago ha sido acreditado, y en el resumen de nuestra tarjeta o de nuestros movimientos, podemos ver que dirá Mercado Pago y este monto. Simplemente volvemos al sitio, y aquí nos estará apareciendo que ya estamos al día con nuestro pago, y el número de la próxima mensualidad de este total de meses. Y aquí nos va a indicar que el próximo corte es el 5 de enero, y la fecha de vencimiento cambia al 15 de enero, y con cada pago que realicemos estarán cambiando estas dos fechas. La única fecha que podemos elegir para hacer nuestro pago, la podemos modificar, como lo hice en el video anterior, aquí podemos elegir que sea el primero, el 5 o el 15 de cada mes. Eso sí se puede elegir. Esta fecha ya no puede modificarse una vez lo modifiquemos manualmente. Esto ya te lo da automático. Así es como se paga una mensualidad de Mercado Crédito utilizando tarjeta de débito digital. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos, o bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil, además de que así estás participando para el sorteo del canal.